Deberte da calor, caminas impiedad Tanta culpa se descarila mi alma estrellándose con la tentación Pecado original, que no me deje en paz Te vuelvo esclavo de tu sensualidad, de tu idiota que no sabes tratar ¿A dónde vas? ¿Con quién irás? Hazme caso que ya no puedo más Juegas conmigo, soñar en tu camino, te gusta controlar y por todo sobrar Tito, aunque duerme poquito, eres una bella rosa pero conectina ¡Oh! ¡Qué rico! Tito, pero rico sido ¡Qué rico! Niña peligrosa pero así la más hermosa ¡Oh! ¡Qué rico! Eres mi corazón Mi mejor canción El dedicado a tu sueño cuando sales con esa micro falda azul Te ríes al besar Te ríes al besar Loco por ti de estar Cuando me ignoras, me fuerzas la cadena Te tiene atada mi voluntad Te ríes al besar ¿A dónde vas? ¿Con quién irás? Hazme caso que ya no puedo más Juegas conmigo, soñar en tu camino Te gusta controlar y por todos jugar Que rico, que rico, que duele contigo, que rico, que eres una bella.